Espera 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 Un poco Un poquito Más Para quedarte Mi felicidad Espera Un poco Un poquito Más Me moriría Si te vas Espera Un poco Un poquito Más Para quedarte Mi felicidad Espera Un poco Un poquito Más Me moriría Si te vas Espera Espera Aún me quedan alegrías Para darte Tengo mil noches de amor Que regalarte Te doy mi vida A cambio de quedarte Espera No entendería Mi mañana Si te fueras Y hasta te olvidé que tu amor Me no mintieras Te adoraría Aunque tú no me quisieras Espera un poco Un poquito Un poquito Más Para quedarte Mi felicidad Espera Un poco Un poquito Más Me moriría Me moriría Si te vas Espera Un poco Un poquito Más Para quedarte Mi felicidad Espera Un poco Un poquito Más Me moriría Si te vas Me moriría